Música Hola beauties, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Muchísimas gracias por haberle dado click y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Y como ya viste en el título del video, el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña a la tinta de labios de Unique Vamos a estar probando una tinta de labios la cual solamente te da cierto toque de color a tus labios Vamos a estar utilizando un tono que a mi me gustó, es Zappy Aquí les voy a poner el tono más o menos del rango que pertenece para que ustedes puedan ubicarlo mejor Esta sería la tinta de labios que vamos a estar utilizando Como pueden ver aquí en la parte de enfrente viene que es una tinta de labios que solamente te da cierto toque de color Para describir los ingredientes que contiene vamos a irnos a la parte de la cajita Ahí vienen indicados que es lo que contiene Nos marca que los ingredientes principalmente tiene agua, serina y ácido hialurónico Estos tres ingredientes son los que componen principalmente al producto de la tinta de labios Del otro lado nos marca que tiene una durabilidad de 12 meses para que lo consideres También veo que esta tinta de labios está hecha en Italia Lo que es muy raro y diferente porque la mayoría de los productos como que vienen al menos de la marca Yo he visto que las generan en diferentes partes del mundo Nos marca la cajita que puede contener algunos subtonos como son el color rojo, el color amarillo y el color azul La cajita viene de una manera simple, no tiene una calidad alta o una gama muy grande La cajita es sencilla Vamos a abrir el producto para conocerlo Esta sería la tinta de labios que vamos a estar utilizando el día de hoy A ver si lo pueden acercar un poquito más a la cámara Y este sería el tono que vamos a estar utilizando Como lo podemos ver, parte de aquí abajo es un poco transparente Se puede dar una tonalidad un poco rojiza Yo la veo un poco líquida Yo pensé que iba a ser una tonalidad un poco más oscura O al menos el empaque que lo iba a ver un poco más oscuro Yo pensé que iba a tener la consistencia como de un gloss Pero no, realmente es un poco más líquida a simple vista Y ahorita que lo abra voy a ver si realmente es como un gloss o bien un poco más líquida De las principales características que nos marca la tinta de labios es que es a prueba de besos Y que tiene una larga duración Para efectos de este video vamos a estar sometiendo un poquito a ver si funciona o no Y si realmente es a prueba de besos, si se transfiere Y pues vamos a estar checando esa parte Dentro de la página de Younique, si nos vamos directamente a las tonalidades que tiene en esta tinta de labios Si eres de México, enfócate en la parte superior derecha Aparezca una banderita de México ¿Para qué? Esto ya que algunos tonos no son los mismos que venden aquí en México De los que venden en extranjero Entonces solamente para que tomes en cuenta ese punto Una vez que ya estás ahí adentro Yo vi que más o menos tenían como 13 tonos Y de los cuales pues ya como saben Yo voy a estar utilizando el tono Zappy Que me llamó mucho la atención Vamos a abrir la tinta para ver cómo se ve Como pueden ver ustedes el aplicador Aquí sí se nota que no está usado Porque luego muchas veces cuando lo vuelves a meter Se mancha ya esta parte de aquí Pero ahorita vamos a verlo Cuando volvamos a insertarlo y aplicarlo Vamos a hacer un pequeño swatch en mi mano Para que ustedes puedan ver más o menos cómo es la tonalidad Y cómo se refleja Voy a ingresarlo nuevamente Como ustedes pueden ver aquí ya se manchó ahora sí Cuando tú compres algún producto Trata de ver que su varita esté completamente limpia Ya que es un indicativo de que no ha sido usado Está un poco húmedo Siento que se concentra mayormente en la parte inferior La tinta Luego vamos a quitarle un poquito el exceso Y vamos a aplicarlo en nuestra mano Aquí les muestro cómo se ve realmente la tinta de la luz Yo cuando estoy apliando la aplicación Ya que su fórmula es principalmente hecha a base de agua Si realmente cuando das el swatch Veo que se desplaza como que se distribuye el color En la parte inferior y en la parte superior Pero en la parte del centro se queda como sin tanta húmedad Es más bien esa parte Así es como ustedes pueden verlo La tonalidad que yo tomé es un poco más rojita Vamos a ver cómo se nota ya en la aplicación Para hacer la comparativa del swatch que tengo aquí De la tinta de labios de Chunik Voy a hacer aquí unos swatch también de algunas tintas de labios Bueno realmente es una y un gloss Para que ustedes puedan ver la comparativa de cómo se ve una y otra La tinta de labios que voy a estar utilizando es esta Esta la compré en Sally si no me equivoco Yo ya tenía muchas ganas de comprar una tinta de labios Y realmente no había encontrado un lugar donde vendieran Y ese día que estaba comprando algunas cosillas ahí Me di cuenta de que estaban vendiendo estas tintas Pero no había tonos como rojos, rosas, bubas Solamente había como corales El tono que yo compré fue este que es Peach Coral Fue lo que pude encontrar Vamos a probarlo Aquí en la parte de arriba es el tono coral que yo estuve utilizando Para hacer la comparativa con la de abajo Siento que esta tinta de labios está más hecha a base como de un aceitito Ya que la consistencia al hacer el swatch se siente un poco más suave o más pesada Si hay una gran diferencia Lo estoy considerando ya que como es una tinta de labios Más o menos para que ustedes sepan cómo es la tonalidad En confrontándola con la de Zappi que yo usé de Junik Este es un gloss de Wet n Wild La cual también vamos a estar utilizando para ver cómo es la comparativa Entre una tinta de labios y el gloss Lo puse aquí en la parte inferior Este es más un gloss Nada más es como tiene un poco de tinta dentro del color Quería que ustedes vieran la comparativa Pero realmente sí se nota muchísimo la diferencia Al ser realmente una tinta de labios Al ser un gloss solamente con color Una de las cosas que quiero resaltar también de esta parte Es que el que compré en Sally tiene un aroma muy frutal Y el que es de Junik no tiene un aroma frutal Simplemente es como un olor a tinta Vamos a ver si a lo mejor y se me fue Pero al momento de la aplicación luego luego te das cuenta Y no efectivamente no tiene ningún aroma Y dentro de los ingredientes tampoco refleja algún extracto Algún cítrico Que por lo general algunos de las marcas Meten para poder resaltar un poco más A la tinta de labios, al labial o al maquillaje Pero en este caso no tiene ningún aroma Hay muchos productos del maquillaje Que huelen un poco feo Y eso es porque también tienen químicos Como no lo tapan o disfrazan con algún aroma artificial Al menos en esta tinta de labios de Junik No tiene ningún aroma Y no tiene ningún cítrico Al menos en los ingredientes principales Ahora sí vamos a pasar a la prueba en los labios Lo que vi es que tenemos que realizar una aplicación En todo el contorno de nuestros labios Esto para marcarlos Si es que a ti te gusta y si no te gusta Solamente aplicarlo directamente Vamos a hacer una pequeña prueba Para ver realmente cómo se ve Pues les comparto una tinta de labios Es más o menos como Un pequeño toque de color a tus labios Por lo general en Japón Donde realizan este tipo de uso de tinta de labios Ya que por lo general a ellos les gusta Un maquillaje más natural Más casual Yo me voy a poner un poco aquí en medio Con mi dedo lo voy a distribuir El efecto que quiero lograr Es que se quede como una tonalidad Cuando comes una paleta Yo sé que la paleta que por lo general compramos Tiene un poco de colorante artificial comestible Nos deja unos labios un poco Si es de fresa un poco rojos Si es de humo un poco moraditos Eso es lo que yo quiero causar con la tinta de labios Para ver si se logra de alguna manera esto No sé si lo alcanza a captarle a la cámara Pero sí noto un poco más de profundidad De color rojo en la parte del centro En el labio inferior Sí como que te quedas con la paleta Y ya nada más te quedó con un poquito de tono rojito Ya me terminé de difuminar muy bien Lo que es la tinta de labios en mis labios Visiblemente sí se nota que tienes un poco de color en tus labios Precisamente como el efecto de cuando te terminas de comer una paleta Vamos a intentar resaltar un poco más A ver si en todos los labios se puede notar un poco mejor Y esto beauties ya terminé Como ustedes pueden ver Sí se nota un poco más la diferencia Cuando te aplicas un poco más de la tinta de labios A simple vista siento que se ve muy bien Les puedo decir que es muy rápido de secado Ya que como en las primeras pasadas que me di para dar un efecto más natural Se seca súper rápido Y déjenme decirles que no se siente pegostioso Se siente bien No se siente pesado Se siente que sí tienes labial obviamente Pero no se siente una consistencia pesada Ni molesta Siempre, siempre, siempre No se les olvide que cada vez que ustedes tengan que la aplicación Con una tinta de labios Revísense los dientitos Porque luego muchas veces algunas tintas Tienden a manchar tus dientes Para esta tinta de labios yo le doy una palomita Ya que veo que no me manchó mis dientes Listo chicas Ya terminó de secar La primera prueba vamos a hacerlo con nuestra mano Para ver si realmente se transfiere o no Ya que esta tinta de labios de Younique nos dice que no es transferible Prueba número uno Beso en la mano No No se transfiere Prueba número uno Superada Si le tallo no se quita Prueba número dos La prueba número dos Vamos a estar utilizando una servilleta de papel Aquí tengo yo mi servilleta Puedes hacerlo también con un pedacito de papel Pero yo voy a estar utilizando una servilleta Para ver si realmente se transfiere Y ustedes pueden verlo también Entonces vamos a hacer presión fuerte 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 Para que realmente sepamos si realmente se quita A simple vista yo puedo ver que si tiene todavía un poquito más de residuo Si realmente con el papelito Si tiene residuo de la tinta de labios Pero siento que le faltó un poquito Yo creo que lo que tenemos que hacer es revisarnos bien Que se haya secado muy bien con tu dedito Todo lo que es el contorno de tus labios Para estar 100% seguras de que ya realmente se secó Vamos a hacer eso Pero realmente se transfirió muy poquito Muy poquita tinta Realmente yo no veo ningún problema que se transfiera un poquito de tinta Y asegúrate de no tener ningún residuo Prueba número tres Como última prueba vamos a estar tomándonos un poquito de agua Para saber si realmente se transfiere o no se transfiere la tinta de labios Aquí tengo un poquito de agua para que ustedes puedan ver si realmente se transfiere al momento de tu tomar un poco en el vaso Y ya pudieron ver las tres pruebas que hicimos el día de hoy las superó Así que vamos a los pensamientos finales Quiero compartirles que realmente sí me gustó la tinta de labios El tono también me gustó bastante Y aquí como les compartí Cuando yo fui a adquirir la tinta de labios no había una tonalidad que fuera de este color Que fue un poco más rojo, un poco más rosado Realmente sí me gustó El acabado que te da también es muy bueno Te permite que sea un poco... que sea construible Ya que como ustedes pudieron ver cuando lo apliqué hoy con mi dedo Daba un pequeño de color solamente No te da un acabado como sería un labial o un labial de larga duración Yo les recomiendo que lo compren Sí, se los recomiendo que lo compren Hay gran variedad de tonalidades para que ustedes lo puedan adquirir Una de las cosas que me gustó mucho es también que el barrilito puedas ver tú el color de la tinta de labios Ya que luego algunas tintas no tienen el tono realmente del que te vas a aplicar Es muy bueno que esté el color dentro del barrilito Uno de los puntos que quiero compartirles que viene dentro de las indicaciones de la misma cajita Es que tengas cuidado porque así puede manchar tu cabello Puede manchar a lo mejor alguna ropa Si se te cae o algo probablemente se te pueda manchar Me gustó mucho su textura Lo que no me agradó tanto es que no tuviera algún aroma Pero realmente me gustó que tuviera ácido hialurónico Ese componente te ayuda también a tu piel y a rejuvenecerlo y a reestructurarlo Esta es una muy buena opción para ti que no te gusta cargarte de maquillaje Solamente con unas pequeñas aplicaciones y distribuirlo con tu dedito Vas a tener un look natural Si a ti, como a mí, te gustó este producto Aquí en la parte de abajo en la descripción Te voy a marcar la dirección para que ustedes puedan también adquirirlo Es con una chica la cual es un distribuidor oficial de la marca de Younique Siempre asegúrense de adquirir todos los productos con las líneas correctas y con las personas correctas Muchísimas gracias por haber visto el video Espero que te haya gustado bastante como a mí el día de hoy Este review de la tinta de labios de Younique Me gustó bastante así que déjame aquí en la caja de comentarios si a ti te gustó Si tienes alguna duda de cómo fue la aplicación Y yo te invito a que te suscribas a mis redes sociales como son Facebook, Instagram y YouTube Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Pero recuerda que todos los viernes 3pm hora del centro Vamos a estar subiendo videos Nos vemos la siguiente semana y yo les mando Muchos besitos Besitos, 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 besitos Muchos besitos Para ustedes que tengan una excelente semana Un fin de semana increíble Pásensela genial Y nos vemos Bye Bye